¡Sólo los que la bebés de esta movida! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Seco! ¡Seco! Esta barriga se la llevó a la cerveza Como era mi primera vaca Como era mi primera cocina Como era mi primera vaca Pero la vida es la vida Como era mi primera vaca Como era mi primera vaca ¡Vamos, Seco! ¡Vamos, Seco! ¡Seco! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡A dentro! ¡Adentro! ¡Vamos a meternos arriba! ¡Gracias por ver! Compañeras de la alta son piedad Y yo no hay que ir a Con aquel sitio Sin pensar en el movimiento Más que me de repente me pasas Vamos a gritar con la derecha Levantemos nuestras aras de chorón ¡Es un bocito! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡Vamos a meternos en la ciudad! ¡Vamos a meternos en la ciudad! ¡Vamos a meternos en la ciudad! ¡Guapa! 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 ¡Guapa!